Una jugada maestra. El punto y final definitivo entre la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, está a punto de suceder tras conocerse las últimas novedades en relación a la firma de su divorcio. Recordemos que la expareja decidió esperar a la mayoría de edad de su hija menor, Irene Urdangarín, que tuvo lugar el pasado 5 de junio. Según la información que maneja el diario El Nacional, el ex balonmanista Zumarragano palpitaba una jubilación dorada con las exigencias que había puesto en la mesa para que su boca esté sellada, pues hasta el mismísimo rey Juan Carlos le aconsejaba a su hija mediana aceptar sus peticiones para que el primero no divulgara sus memorias. Algo que podía afectar notablemente a la corona española. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que el ex duque de Palma quería asegurarse un futuro económico estable a cambio de no dar luz verde a los secretos de la casa Borbón. El rey emérito le dijo a su hija que aceptara todas las demandas económicas de Urdangarín y que él se haría cargo de los pagos. El abuelo paga la cuenta, apostilló el ejemplar al respecto. No obstante, todo indica que la infanta Cristina sorprendió a propios y extraños tras tomar una decisión final en relación a su divorcio que, sin importar lo que pensara su padre, podría dejar de cama a Iñaki Urdangarín. Dicho de otra manera, se le termina la fiesta al exdeportista olímpico porque la cuñada de la reina Leticia no está dispuesta a darle ciertos gustos tanto a su ex Mario como a Ainhoa Armentia. Cristina de Borbón no desea financiar los caprichos de Ainhoa. Es por eso que ha negociado con Iñaki para que la cantidad sea inferior a los 2 millones.